Bueno los invito a que se queden hasta el final del video porque vamos a ver la recuperación de una moto hurtada gracias a la empresa Solved GPS Una nueva versión de la RTR se acaba de presentar para el mercado indio Si señores, la Apache RTR204S ha convertido en una de las stream más populares disponibles en el portafolio de TBS Todo por los avances en la tecnología dispuestos tanto en la motorización como en las ayudas de conducción en una moto de baja cilindrada Ahora tenemos el placer de presentar la nueva versión de la Apache 200 denominada SuperMoto La cual cuenta con todo el poderío dispuesto en el modelo estándar pero ahora con un cambio en la configuración de los ABS La nueva máquina obtiene un freno asistido con antibloqueo esta vez de un solo canal en la rueda delantera Pensado especialmente para mejorar el rendimiento en pista Según el fabricante la intención de incorporar este sistema tiene que ver con brindar un control constante y optimizar la retención al momento de las detenciones Su motor no sufrió ningún cambio, en otras palabras continúa con el bloque de 197,75 centímetros cúbicos Lo suficiente para producir 19,7 HP a las 8500 vueltas Acompañados de un par máximo de 16,8 N a las 7500 vueltas Números que la siguen poniendo a nivel de otras competidoras Y no olvidemos que en India la Apache 204V tiene una versión de alimentación electrónica de combustible De momento se desconoce pues si esta nueva versión también se lo incorporarían Es muy posible que podamos contar muy pronto con las nuevas motos de TBS en Colombia Incluyendo la nueva Apache Esto gracias a las recientes alianzas entre TBS y la empresa UMA Que muy pronto será la nueva ensambladora y distribuidora de Vayax en nuestro país La moto tal vez la tendríamos a principios del año 2021 en nuestro país Y su precio estaría alrededor de los 9 millones de pesos Hoy estamos a 24 de septiembre del 2020 Nos encontramos en la ciudad de Medellín, en el CAI de Boston Donde en trabajo conjunto con la Policía Nacional de todos los colombianos Se realizó el operativo de búsqueda de la motocicleta robada Yamaha CZ El propietario del vehículo nos va a narrar los hechos del hurto de la motocicleta Bueno, eso sucedió acá cerca del parque de Boston En un momento en que paré a recibir una llamada En pocos instantes llegaron cuatro personas Unas en una moto, otras a pie Amenazando con armas de juego De que entregaran el celular, moto y bolso Y un forcejeo que se dio, entregué la moto Inmediatamente comuniqué a la policía Y lograron la recuperación de la motocicleta De que entreguen la motocicleta, don Jason Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y por la ayuda de todos ustedes Los hubieran recuperado, miren ahí Muchas gracias